¡Suscríbete al canal! En el cual informan el excelente recibimiento que tuvo el iPhone 5 Ya que alcanzó los 2 millones de unidades en la preventa señores Nada más, la verdad es excelente esas cifras, son muy muy grandes Pero bueno, vámonos a lo que nos importa que es la cuestión de cuándo va a llegar este dispositivo a México Informan que el iPhone 5 como pueden ver en esta parte de aquí Llegará a los siguientes 22 países adicionales el 28 de septiembre Es que bueno, ya estamos a días, a 11 días actualmente De ver lo que es el iPhone 5 en nuestro país En el cual como pueden ver aquí se incluye México Y vemos que es el único país de América Latina Algo muy importante y que todavía no podemos ver es el precio que va a tener este dispositivo Lo cual creo que es algo que también es de mucho interés para nosotros Saber cuánto va a costar este dispositivo aquí en México Pero bueno amigos, una noticia muy breve que estoy seguro que va a ser de utilidad para muchos de ustedes Bueno, ya tendremos el nuevo iPhone 5 el día 28 de septiembre En nuestro país señores, para lo que es México Bueno, en cuanto sepa más contenido o más información Para América Latina se la voy a hacer llegar también Así mismo cuando sepa lo que es el costo que va a tener este dispositivo Les estaré informando Yo soy Alfalta90 amigos, espero que les haya gustado esta noticia Dejen su like, dejen su comentario Déjenlo, márquenlo como favoritos Y nos vemos en un próximo video Bye